¡Muy buenos días chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewer Factory, un día más, un episodio más, y hoy un episodio bastante chulo. Y a mi lado, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alfred? Buenos días a todos, soy... ¿Alfred? No, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya es viernes y como viene consciente de costumbre, los viernes hablamos del gran torneo, gran evento que tenemos, un sueño rápido para que no veáis los resultados. Hablamos un poco del cuadro C que ha habido esta semana pasada. Hablaremos un poquito de quién ha pasado, cuáles han sido los partidos, porcentajes, y un poco visualizar un poco lo que nosotros vemos para explicar a nosotros cómo está siendo este torneo, ¿no? Claro, sí, 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 la verdad es que está siendo un torneo que está batiendo récords. Sí. En nuestras redes sociales, y que es un torneo que a la gente le está gustando mucho. Sí. Y creo que habrá una segunda edición. Total. Dentro de muy poco. Exacto. Hablaremos un poquito ahora del cuadro C, os lo presento en pantalla. Carlitos nos dirá los partidos que han habido viendo. El primero será Vida Soa contra Black Lab. ¿Qué pasó, Carlitos? Sí, bueno, para, por desgracia, para Black Lab, perdieron con un 45% y un 55% ganó Vida Soa. Exacto. Con un partidazo, pero inigualable. Fue bastante reñido, hasta el final no supimos quién ganó. La verdad que se volcaron mucha gente a votar, a participar, eh, y sobre todo ver por redes sociales de las cerveceras que, bueno, compartiendo las, la publicación. Y eso es súper chulo, súper divertido, y la verdad que, bueno, al final ganó, pues, quién tenía ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Ganaban, es un juego, y otra edición se ganó, ¿no? Claro. Vamos con el siguiente partido, que fue Voga, Gargarzoa, contra Vida, eh, bueno, los vascos, y, ¿qué pasó, Carlitos? Un duelo vasco, y encontramos que Voga perdió con un 30%, y ganó con un 70% Vida. Exacto. Que está haciendo un concurso de lo más bueno, ¿eh? Exacto. Luego, al final, eh, diremos quién ha ganado, no tiene nada que ver con todo esto. Vamos a decir, yo creo que, Carlitos, eh, vamos a decir los porcentajes, se me han pasado, quería decirlo al principio, eh, para hablar un poco de juego, cuáles eran los porcentajes del último partido, de la final, y luego pasar a decir quién ha ganado, ¿no? Los porcentajes son, el ganador ha ganado con un 56%, sí. Y el que, bueno, por desgraciadamente ha perdido el partido, ha sido con un 44%, ¿vale? No vamos a decir nombres hasta el final, eh, iremos ahora hablando de los, eh, distintos, eh, competiciones, bueno, eventos que han ido saliendo hasta llegar a la final, ¿no? Sí, ahora, por cierto, pues hemos hecho como enseñarle un caramelo a un niño. Exacto. Y sacárselo. Y sacárselo. Y irse ya directamente y dejarlo... Hemos dicho los resultados, o sea, el resultado final, pero no hemos dicho ni nada ganado, ¿vale? Para mantener esa tensión, esa intriga hasta el final, ¿vale? Claro. Entonces, vamos con el siguiente partido que fue los chicos de la calavera contra, eh, de Dugals, ¿vale? Sí, era un partido muy disputado, en el que salió victorioso Dugals con un 61% y 39%, por desgracia, calavera, quedó eliminada. Exacto. Este sí que fue muy reñido hasta las últimas horas y al final hubo un despunte por parte de Dugals que acabó ganando este match, ¿no? Sí. Finalmente, en esta última, esa primera parte del cuadro C, había el partido entre Jacobsland y los chicos de Marina, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sucedió que batieron récords en votos. Sí. Fueron el partido más votado. Exacto. Y hasta lo que sería hasta el mediodía del día final, del día que se celebraba el partido, Jacobsland y Marina estaban súper igualados, 59, 51, 59, 41, y incluso llegaron hasta el 50, 50. Sí, sí, lo vimos, lo vimos. Incluso lo pudimos compartir en las redes sociales. La verdad que nos gustó porque fue el partido de la competición el que más expectación ha tenido, el que más aficionados han votado por las cerveceras y nos encantó. Tanto nos encantó que quisimos compartirlo y, bueno, como bien decías tú, 50, 50 y, bueno, la verdad que nos gustó muchísimo y, finalmente, salió victorioso, victorioso, perdón, los chicos de Jacobsland, ¿no? Con un 80% y Marina con un 20%. Exacto. Y se colocaron, pues, en la semifinal de este cuadro C. Luego, en esta semifinal se jugó el partido de Vida Soam contra Vida, ¿no, Carlitos? Sí, un partido muy igualado en el que salió victorioso Vida con un 53% contra un Vida Soam con un 47%. Vale. Fue un partido en el que Vida dio la cara y salió ganando. Victorioso, ¿no? La verdad que vimos que compartieron, después de que pasaran rondas, compartieron mucho el evento. Desde aquí, daos las gracias tanto por Vida como por todas las que en este 4C y anteriores habéis compartido la publicación. La verdad que estamos súper agradecidos que vayáis votando, que vayáis haciendo un poco visible este torneo, que al final es para que nos lo pasemos todos bien, ¿no? Claro, sí, sí. Y después, continuando un poco con el evento, seguimos con el siguiente partido, que era Tugals contra Jakobsland, ¿no? Un duelo de grandes... De grandes... De titanes. Sí, 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 sí. Un duelo en el que salió victorioso Jakobsland con un 60% y Lugals, por desgracia, ha perdido con un 40%. La verdad es que fue un concurso bastante igualado, hasta cierto punto que también estuvieron muy, muy, muy igualados, llegando al 52-48, que era una cifra bastante importante. Y luego ya salió Jakobsland y puso las piedras ya... Los puntos sobre la cifra, ¿no? Sí, sí, sí. Y salió ganando. Bueno, y finalmente, hemos dicho que el ganador ha sido con un 56% y el que ha perdido en la final con un 44%. Ahora diremos quién es el ganador, ¿vale? Pero quiero decir algo antes de nombrar al victorioso, ¿no? Quiero decir que, en mi opinión, este cuadro C ha sido el más reñido, el más reñido de todos, ¿ves? Sí. Desde los primeros partidos hasta la final ha sido el más reñido que hemos tenido y la verdad que, bueno, agradeceros, como bien he dicho antes, por todo lo que hacéis, por compartir. Tanto las cerveceras como la gente de la pie que es aficionada a este sector, ¿no? Nos encantan y la verdad que muchas gracias, tanto en nombre de Manu, de Carlitos y mío, pues daros las gracias por este apoyo, ¿no? Incluso también darle también mucho apoyo a todas estas Brewers que van cayendo con el camino, pero bueno, no pasa nada. Esto es como la Champions, ¿no? Yo soy del Barça, lo hemos dicho muchas veces y cuando cae el Barça eliminado, pues nos da rabia, pero bueno, es un torneo y el año que viene, pues más y mejor, ¿no? Claro. Ahora sí, después de esta chapa, perdona Carlitos, después de esta chapa que nos estamos dando, la gente quiere saber el ganador. Sí, la gente, yo creo que la gente ya está hablando. La gente quiere saber el ganador. Y entras a final entre Vira y Jakobsland, pues el victorioso fue... Jakobsland, con un 56% contra Vira que obtuvo un 44%. Como decíamos, la verdad que, bueno, las expectativas estaban muy altas para los chicos de Vira, pues veíamos que desde un principio iba montándole mucha gente y finalmente pues esta final, como en cada final, sales a ganar, ¿no? Y finalmente salió victorioso los chicos de Jakobsland que hacen un trabajo excepcional, igual que todos los otros y estamos muy agradecidos. Solo decir esto, que este cuadro C ha salido como victorioso en los chicos de Jakobsland y nos vemos la semana que viene, el viernes que viene, con la edición siguiente, pues para explicaros un poquito el ganador que se colocará en esta Final Four, ¿no? Me gustaría añadir una aportación y es que Vira en esta final ha pasado como el Barça contra el año pasado contra el Liverpool, que los eliminaron en el último momento. Bueno, pues no pasa nada, es un torneo y ya sabemos que el año que viene será con más ganas y ya lo conoceréis con antemano y podréis hacerlo mucho mejor. Entonces, solamente dos cositas antes de marcharnos de fin de semana y ya os dejamos en paz. Dos cositas. Uno, creo que es importante, ¿no? Muy importante. Muy importante. Muy importante. Seguir votando en el torneo, ya que estamos hablando de ello, seguir votando por la que más os guste, hay ahora mismo partidos en curso, votar por ellos, votar por la CPCA que más os guste, compartir con los demás para que haya más gente que nos vote y la otra cosa que también es muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Es que, pues que si queréis que este podcast y este YouTube se haga más viral y llegue a mucha más gente y haya gente que conozca más el sector cervecero, que es lo que realmente es la finalidad de este podcast, ¿no? De este canal, poder llegar a cuanta más gente mejor y haya una cultura más extensa sobre el sector, ¿no? Por eso, os recomendamos que os suscribáis a este canal y que le deis a la campanita para poder estar al tanto de todos estos vídeos y, sobre todo, si podéis, y es de agradeceros, también nos gustaría que le dierais un like y también que pudierais... Cuántas cosas, Carlitos. Sí, estoy hablando... Primero, primero que nos sigan. Eso es lo más importante. Y después, si queréis dar likes, pues dad likes. Y si queréis seguir o no seguís. Pero, sobre todo, lo que nos importa es el sector y que se conozca todo sobre este gran mundo. Y nada, dicho esto, solo falta decir la frase final, el lema de Blue Factory con cerveza. ¡No hay tristeza! Y buen fin de semana. Vale. Que lo paséis muy, muy, muy bien. Me bebéis mucha cerveza, pero con moderación. Sí, sobre todo. Es la primera vez que lo veo en YouTube. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, ahora sí. Nos vemos. Buen fin de semana. Y descansad, que es muy importante. Sí. Venga. Hasta luego. Adiós.